lectura del libro de esther en aquellos días la reina esther presa de un temor mortal se refugió en el señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde diciendo bendito seas dios de abraham dios de isaac y dios de jacob ven en mi ayuda que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti señor porque me acecha un gran peligro yo he escuchado en los libros de antepasados señor que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad ahora señor dios mío ayúdame que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti ahora ven en mi ayuda pues estoy huérfana y pone en mis labios una palabra oportuna delante del león y hazme grata a sus ojos cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él líbranos de la mano de nuestros enemigos cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo cuando te invoqué me escuchaste señor te doy gracias señor de todo corazón porque escuchaste las palabras de mi boca delante de los ángeles dañaré para ti me postraré hacia tu santuario cuando te invoqué me escuchaste señor daré gracias a tu nombre por misericordia y lealtad porque tu promesa supera tu fama cuando te invoqué me escuchaste acreciste el favor en mi alma cuando te invoqué me escuchaste señor tu derecha me salva el señor completará sus favores conmigo señor tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos cuando te invoqué me escuchaste señor que bellos ponernos a confianza en dios en entender su santa voluntad ese propósito de vida que transforma nuestras vidas que nos permite estar expectantes para ver grandes regalos del amor de dios disfrutemos de este hermoso ángel el señor estén con ustedes lectura del santo ángelio según santa gloria dice pedir y se dará a buscar y hallaréis llamar se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llamas o hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra si le pide un pez le dé una culebra si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan por tanto todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacérselo también vosotros a ellos porque esta es la ley y los propios palabra del santo gloria a ti señor pidamos la luz del espíritu santo para poder comprender estos grandes regalos del amor de dios que nos invita a creer a confiar a contemplar sus maravillas pero teniendo de esa confianza esa alegría de ver esos grandes regalos del amor de dios espíritu santo ven sobre nosotros que nos haces comprender estas grandes bendiciones de amor de misericordia solamente preparar nuestro corazón de tener fe y ver como la obra de dios su santa voluntad actúa en la humanidad que no estamos que hemos nacido para ver la gloria de dios acompañado del amor maternal de la santísima de la gloria de dios américa maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos hermanas que importante la eficacia de la oración de comprender cuánto nos ama a dios que dios es fiel es generoso que no estamos que podamos comprender esta gran generosidad para con cada uno de nosotros pedir se os dará buscar y hallaréis llamar y se os dará porque todo el que pide recibe al que busca haya y al que llamas la vida lo importante si nosotros también sepamos descubrir esos misterios del amor de dios que no estamos solos y que nuestra vida oración es un alimento vital para cada uno de nosotros para caminar en ese amor en esa unidad en buscar siempre esa voluntad de dios en nuestras vidas porque si no está dios nos equivocamos nos maltratamos nos golpeamos y entonces se pierde esa vida de sentido o se puede volver alguien divagante como que si vamos ahí como venga la vida pero no es así nosotros no podemos caer en el pesimismo en el conformismo nosotros somos llamados a algo bello extraordinario y podemos descubrir a través de este santo evangelio algo bien interesante y es esos signos de preguntas porque dios responde con amor con bendición pero también nosotros siendo conscientes de la vida o hay acaso algún entre vosotros que al hijo que le pide pan le da una piedra o si le pide un pez le da una culebra y nos afirma esto si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se los pida lo importante es llevar ese camino de fe que nuestra oración no sea algo intermitente solamente cuando tenemos una necesidad no cuidado con eso nuestra vida tiene que ser una constante oración de siempre estar expectantes ante esos bellos milagros que dios tiene para nuestra vida y cuando vive nuestra fe veremos grandes bendiciones que no solamente es para nosotros sino que nos invita a ir más allá para orar por la humanidad por cada uno de ustedes para que podamos comprender este gran regalo del reino de los cielos esta buena noticia la obra de dios que se manifiesta a toda la humanidad y por eso que importante es que nosotros entendamos que dios nos invita a una vocación de servicio de ir más allá de no caer en el egoísmo pensando para nosotros mismos sino que importante es poder servir ayudar a nuestros hermanos de ser luz y bendición para los demás de ver esos grandes regalos del amor de dios que transforman el corazón ahora nos unimos a la hora de la oración para abandonarnos en la voluntad de dios para orar con fe confiar y ver esos grandes regalos del amor de dios que transforman la vida que nos llenan de alegría que nos permite dar testimonio de la gloria de dios en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén para el cielo te damos gracias que hermoso es poder confiar abrir nuestro corazón poder entender tu santa voluntad nos abandonamos en ti porque creemos y confiamos en esas obras grandes y maravillosas enséñanos a tenerte a ver que lo imposible se hace posible tener esa capacidad de asombro por la generosidad que tienes para con cada uno de nosotros nos invitas a vivir esta experiencia de adoración de confiar de insistir de persistir de estar siempre caminando en ti y que esta experiencia maravillosa nos lleva esa vocación de servicio de orar unos por otros de levantar aquellos que están en la oscuridad porque eres tú el que hace cosas grandes y maravillosas gracias porque sentimos tanto amor tanta generosidad alegría bendiciones que podamos siempre hacer tu voluntad caminar como humanidad como hermanos siempre viendo grandes regalos milagros prodigios que nos llenan de testimonio de la muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les llena sobre ustedes y les acompaño siempre ahora te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase nadie derrumba a quien Dios levanta porque es la firmeza de la de confiar a través de la oración de clamar sus promesas recibir la acción de gracias de la Eucaristía que nos lleva a esta experiencia de fe a estas grandes bendiciones del amor bendiciones bendiciones no se te olvide seguirme en las redes sociales Padre Cifranco compartiendo los regalos del cielo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en la tierra nos vemos en el cielo